Enseguida damos paso a la siguiente entrevista con Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano para analizar el impacto en el sector comercial ante el posible incremento del IVA. Gabriela, muy buen día. Les saluda Javier Méndez. Bienvenida a los Noticias. Javier, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Un gusto estar con ustedes. De igual manera, Gabriela, cuéntenos, ¿cuál sería la repercusión, las repercusiones, más bien que tendría el incremento del IVA en el sector empresarial, en el sector comercial? Escuchamos. Bueno, hay que tener... ¿Me escuchas? Le escucho. Bueno, hay que tener en cuenta que el IVA es un tributo generalizado. ¿Por qué decimos un tributo generalizado? Porque lo van a pagar todas las personas que de una u otra forma compren un producto o un servicio en nuestro país. Entonces, es la forma más sencilla que de una u otra forma ha encontrado al gobierno nacional para obtener los recursos que dice necesitar para su combate contra el crimen organizado, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Como esto afecta a todos, en mayor o menor medida, según lo que usted o el que nos escuche esté comprando, con seguridad va a afectar el bolsillo de todos. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Por eso es que la política tributaria tiene que ser estudiada con muchísimo detenimiento. Hoy hablamos de la posibilidad de que sean tres puntos, por lo menos hasta el 2026 hablaríamos con seguridad de tres puntos, dependiendo que salga de la Asamblea, si una aprobación del aumento de manera permanente o un aumento mixto de un punto de manera permanente y dos puntos de manera temporal por dos años. En cualquier caso, el ecuatoriano se enfrentará a un IVA más alto del 15% por lo menos por dos años. Y eso, sin duda, al sector comercio, especialmente al sector servicios, al sector del turismo, no deja de preocuparle porque encarece el acceso a estos recursos. Ahora, Gabriela, ¿cuáles entonces deben ser las alternativas y sobre todo si van a ser viables? La Asamblea ya se ha reunido, ¿no? Y hay varios planteamientos, como por ejemplo la de una tarifa del 15% de IVA temporal por dos años, un IVA del 13% permanente, también la contribución de entre el 15% y el 25% a los bancos que tengan utilidades mayores de 10 millones de dólares, o si no, también las empresas con ganancias extraordinarias que pagarían un impuesto del 5% sobre las utilidades generadas en 2022, o también, pues, el ISD, la posibilidad de que el Ejecutivo pueda aumentar el impuesto a la salida de divisas vía decreto. ¿Esto también es posible? ¿Es negociable, si cabe, desde la Asamblea y es lo más sano para esa clase media que es la que se vería afectada con este incremento del IVA, Gabriela? Bueno, no. En realidad ahí hay un problema de fondo y el problema está básicamente en quién tiene la iniciativa legislativa. Entonces, la creación de nuevos impuestos por parte de la Asamblea es altamente cuestionable y nos puede dejar en un ámbito de inseguridad jurídica bastante profundo, que podría llevar incluso a una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, aquí nuestro llamado siempre es a respetar el ordenamiento jurídico y a evitar que nuestro país sea visto como un país de desorden legal o que genera normas que sabe que mañana van a ser dadas de baja. Incluso la presidenta de la Comisión en alguna entrevista con un medio de comunicación precisamente reconoció que la creación de tributos por parte de la Asamblea ya ha sido en otros casos cuestionada por la Corte Constitucional. Sin embargo, o sin perjuicio de ello, plantean seguir en ese camino como una alternativa. Yo creo que esa es una alternativa muy peligrosa y desde el sector empresarial hacemos un llamado siempre a la cordura y el respeto a las instituciones y a la Constitución de la República, que es nuestra carta magna, para que no sobrepasemos esos límites y no mandemos mensajes equivocados tanto a nivel interno como a nivel internacional. Entonces, yo creería que esa es una variable que no debería ni siquiera analizarse porque sale del ambiente legal y por muy buena predisposición o intención que tengan los señores asambleístas con la búsqueda de nuevas alternativas, esas alternativas tienen que ser generadas de manera legal y en apego a nuestra Constitución. Hay asambleístas, por ejemplo, de la bancada de Construy, Gabriela, que pues cuestionó cuando se enteró el presidente Daniel Nubó de la brecha fiscal del Estado y dijo que la primera reforma tributaria del gobierno fue una ley de perdón a los más ricos. agregó también que todo el país se pregunta dónde está el plan para enfrentar esta situación crítica económica que vive el país. Menciona ese sector del legislativo, Gabriela, que no se ha sincerado el presidente Daniel Nubó con el país cuando llegó al gobierno y descubrió todas las crisis que atraviesa el Estado. ¿Cuál es la salida entonces? Porque no se ponen de acuerdo en la asamblea. Bueno, la asamblea es precisamente una expresión del pueblo y está bien que hayan contradicciones y está bien que haya debate y siempre debe ser un debate profundo, un debate técnico, un debate que se aleja de la política. La política es todo para hacer campaña y para que lleguen a los curules, pero en los curules la ciudadanía demanda y el país espera una actitud responsable de los señores asambleístas que finalmente son los representantes del pueblo. Entonces el debate es completamente válido, es lo correcto, es lo que tiene que pasar, pero tiene que hacerse con altura y desde la base de lo técnico. Por el lado de la transparencia en cuanto a la situación, yo creo que el ministro de Economía ha sido claro, esta cadena nacional que en algún momento se dio entre el presidente de la República y el ministro de Economía fue bastante contundente en la que nos decían tenemos una situación extremadamente grave. Entonces yo creo que extremadamente grave todos sabemos lo que es y además la claridad de los sucesos internos que estamos viviendo que son de público conocimiento que realmente demandan del Estado una acción extraordinaria si es que lo que queremos es recuperar la paz. Entonces creo que ese panorama está bastante claro. Cualquier información adicional creo que es válido que nos la den, pero hoy tenemos las premisas fundamentales claras y por ello es que todos debemos sumar a una solución a corto plazo no por el bien del gobierno nacional sino por el bien del Ecuador en general. Deconstruye, Gabriela también recordaba a la asamblea que no apoyaba la primera reforma fiscal del gobierno que permitió las remisiones de deudas millonarias y la reducción del IVA al sector de la construcción y mencionan que esa alza planteada ahora es contradictoria. ¿Cómo se le explica esto a los ciudadanos? Bueno, yo creo que la primera reforma tributaria lo que buscaba es obtener recursos más rápido cuando hablamos de una amnistía tributaria yo creo que ahí hay que tenerlo muy claro y es que no se están perdonando los impuestos cuando te hablan de una amnistía tributaria te dicen un proceso judicial en materia tributaria puede tomar 5, 6, 7, 8 años entonces lo que le dicen al contribuyente es si tú decides ya no pelear y me pagas te voy a perdonar los intereses y los recargos entonces es como un ganar-ganar lo que plantea una amnistía tributaria que ya se han dado muchísimas tal vez el problema es la frecuencia con la que se han dado y que esto ha dejado de ser una eventualidad o un tema extraordinario pero lo que busca el Estado es sacrificar el valor del dinero en el tiempo que básicamente son los intereses a cambio de tener el dinero de la manera más rápida posible y eliminar una contingencia que además al Estado le implica el destino de recursos porque tiene que tener abogados pendientes de un debate procesal importante que se da a nivel de las cortes entonces esa es la amnistía tributaria sea quien sea quien la proponga entonces yo no creo que el Estado está beneficiando a los más ricos o no simplemente el Estado lo que está haciendo es recuperar recursos lo más rápido posible exactamente lo mismo que pasa entre deudas entre privados entre la que la clásica frase que damos los abogados es más vale un mal acuerdo que un buen juicio porque el buen juicio puede durar muchísimo tiempo y el mal acuerdo nos lleva a solucionar diferencias de la manera más rápida posible entonces no creo que esa es una realidad y creo que por el otro lado los incentivos a la construcción sin duda la construcción es una de las áreas que más empleo genera y si nosotros queremos solucionar nuestra situación económica y además eliminar un poco o dar alternativas a quienes han visto en el crimen organizado como una alternativa para llevar recursos a su hogar hay que buscar la generación de empleo y yo creo que eso es lo que se ha buscado Gabriela desde el sector empresarial se propone por ejemplo la eliminación del subsidio a los combustibles una medida pues que contribuiría según usted ha dicho a mitigar el impacto de otras posibles decisiones fiscales bueno básicamente el tema de los subsidios no es una eliminación radical la que se propone desde ningún sector porque somos claros en que hay sectores que ameritan tener una ayuda gubernamental pero hay otros que no y por eso se habla de trabajar en revisar como es el esquema de subsidios en trabajar en una focalización para que realmente los que ameritan reciban ese beneficio pero que no se ha generalizado porque también sabemos que estos combustibles subsidiados muchas veces son objeto de tráfico ilícito o que son utilizados para malas prácticas o que las personas que más tienen y bien podrían pagar un valor un valor real se están beneficiando de un subsidio y este es un sacrificio estatal que por el otro lado corresponde pagarlo por alguna otra vía para que el Estado tenga los recursos entonces hablamos de sincerar un esquema de la manera más técnica y correcta posible ¿qué otros planteamientos propone el Comité Empresarial Ecuatoriano estimada Gabriela sobre todo y que sean acogidos para que este impacto sea lo menos lesivo para que en el futuro realmente haya lo que se necesita un trabajo prosperidad entre los ecuatorianos bueno yo creo que hay que trabajar en el tamaño del Estado y la función es que el Estado esté ejecutando al día de hoy hasta el momento no creo que se ha generado una verdadera reforma del Estado se ha tratado de quitarle recursos pero dejarle las mismas atribuciones entonces yo no puedo pedir que hagan lo mismo que es muchísimo quitándole gente y que además sean eficientes entonces esto no tiene ningún sentido aquí lo que hay que trabajar es una reingeniería estatal completa y hay que identificar qué se está haciendo qué es innecesario y eliminar todos esos trámites o esas gestiones innecesarias o esos pasos innecesarios que se tienen que además demandan que haya más burocracia eso es muy importante por otro lado hay que analizar la serie de instituciones que tenemos que yo no digo que sean que sean ineficientes o innecesarias pero cuando usted no tiene recursos usted recorta todo lo que no es indispensablemente necesario entonces yo creo que tenemos muchas instituciones que podrían tener una gran función pero que no son indispensables y innecesarias y si no son indispensables y innecesarias en estos momentos en los que tenemos crisis económica debemos prescindir de ellos y ese trabajo también hay que hacer veremos pues si el gobierno está presto a seguir también estas sugerencias Gabriela no por último y de manera concreta cuál sería entonces el impacto en la actividad de las empresas y también sobre todo en el empleo de los ecuatorianos ante esta posible subida del IVA bueno lo que sabemos es que el gobierno nacional espera recaudar 1300, 1400 millones a partir del IVA hay que ir haciendo un monitoreo muy constante del impacto que esto llegue a tener en el comercio y en el desarrollo de las actividades que no genere la eliminación de empresas o la destrucción de empleos eso es lo más importante que combinado con el trabajo por la competitividad y fortalecimiento de nuestras exportaciones nos permitirá salir adelante bien Gabriela muchas gracias por la entrevista le da la invitación a una próxima ocasión gracias a ti hemos estado con Gabriela Oquillas directora ejecutiva del comité empresarial ecuatoriano hablando sobre el impacto en el sector comercial ante el incremento al IVA del 12 al 15%